El Partido Popular presentará en el Parlamento un paquete de 177 enmiendas por un valor de 400 millones de euros. El presidente del Partido Popular de Huelva ha señalado que los presupuestos presentados por la Junta de Andalucía para 2018 suponen un castigo para la provincia por su falta de inversión, porque no creen en Huelva, porque no contemplan la realidad y los retos de la provincia. En estos presupuestos no se contempla la realidad y los retos de esta provincia y no vienen acompañados estos presupuestos de 2018 de ninguna inversión real ni concreta. González ha explicado que las mayores cuantías de estas enmiendas se centrarán en sanidad, empleo e infraestructuras. En concreto, para sanidad plantean una inversión extraordinaria de más de 76 millones. Fomento y vivienda es otra de las áreas que aglutina una propuesta de inversión mayor, concretamente más de 115 millones. Para empleo, economía y conocimiento, el Partido Popular ha recogido enmiendas por valor de 29 millones. Los presupuestos de la Junta pasan, como hemos podido comprobar, de nuevo, de largo por nuestra provincia y con esta enmienda que presentamos desde el Grupo Parlamentario Popular, lo que pretendemos es que estos presupuestos para 2018 se detengan en la provincia de Huelva y corrijan las graves desigualdades de esta provincia con respecto al resto de provincias andaluzas. El presidente del Partido Popular de Huelva ha destacado que las enmiendas que se presentan corresponden a actuaciones y proyectos que son inaplazables por más tiempo en la provincia, ya que en muchos casos son inversiones que son vitales para la economía de Huelva, tenga oportunidades que conduzcan al desarrollo y a la creación de empleo. ...de 4 millones de euros para el materno infantil de los centros de salud de la provincia y de la capital, desde hace más de 10 años para la provincia.